Se cuenta con expresiones básicas, saludos, agradecimientos, palabras comunes. Hay diferentes categorías donde podemos encontrar muy rápido que son básicas para mantener una buena comunicación con un hablante. Cerca del 60% de las 68 lenguas están en riesgo. Es por esa preocupación que es lo que nos está inspirando a evitar eso, frenar, que se extingan nuestras lenguas, porque son bastantes años de historia que podrían perderse y jamás haberse documentado. La importancia de preservar las lenguas maternas es no extinguirlas, porque, por ejemplo, en mi generación, que somos de 18 a 19 años de edad, veo que en mi municipio, Cachoacán, ya no se habla. Los jóvenes de hoy en día ya no lo hablan. Indígena es de los orígenes latín. Indígena, indígena, gen, 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 es origen. Entonces una lengua indígena es una lengua originaria, es una lengua materna. Lo que me gusta de mi lengua es que te puedes expresar fácilmente y la raíz es el origen de donde vino y te hace recordar a tus abuelos, bisabuelos. Hola, mi nombre es Isaac Antonio. Mi lengua materna es el zapoteco. Te voy a enseñar a cómo utilizar Mijot, la aplicación, y es así como vas a aprender algunas palabras en zapoteco. Abeja se dice baser, abuela se dice maro, abuelo se dice paro, colibrí se dice brdung.